La invitación desde toda la comunidad del Instituto Pedagógico Nacional para que haya una existencia masiva a los diálogos del 29 de octubre para así afianzar la confianza y los lazos que deberían existir entre el Instituto Pedagógico Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional Como estudiantes del IPN hacemos la invitación extensiva a todas las personas que quieran hacer parte de estos diálogos de paz el 29 de octubre y así como nosotros somos los estudiantes la voz de la lucha del Instituto Pedagógico Nacional esperamos que la voz de la lucha de la Universidad Pedagógica Nacional se haga presente queremos mandarle todo nuestro apoyo ya que nosotros no podemos ir a apoyar personalmente porque somos menores de edad pero igualmente apoyamos la causa que se está dando espero que sea un gran día y que tengamos y que todos puedan hablar, todos puedan conversar y por qué pasa eso y que haya un cambio bueno, yo espero este día que todos dialoguemos y podremos enfrentar nuestras diferencias bueno pues yo los invito a que no, pues de ese diálogo que haya mejor convivencia bueno como decían mis compañeras, pues la idea es reflexionar, los invito a reflexionar por lo sucedido y que en este día todos participemos y hablemos y haya amistad yo espero de ese día que ese mensaje, que este mensaje que estamos dando sea escuchado para que la gente cambie y no se quede en lo mismo de la gente que se pelea y hay disturbios en las calles yo espero de ese día que la gente empiece a cambiar, ya no se peleen aquí en el colegio y uno ya pueda caminar tranquilo también en la universidad, que uno ya pueda caminar tranquilo los invitamos a cambiar esto por esto gracias